Un nuevo esquema para lograr un Santa Ana Pacueco sin basura. El reto Basura Cero por un Santa Ana Mejor. Una nueva estrategia de recolección de basura con nuevos horarios y rutas, pero también con conciencia y empatía para hacer una comunidad limpia. Súmate al reto Basura Cero Pénjamo por un Santa Ana Mejor. Conoce los horarios, rutas y más en municipiodepénjamo.gob.mx o al teléfono 352-526-1750 de Delegación Santa Ana y al 469-692-3359 de Servicios Públicos Municipales. Administración Municipal de Pénjamo 2021-2024.